¡Canto más invoquen, más fe recibirán! Si están desanimados, desalentados, distraídos, invoquen. Si están débiles, invoquen. Si están fuertes, invoquen. Simplemente invoquen. Invocar es beber. ¿Cómo podríamos ser cristianos adecuados si no comemos y bebemos? Debemos aprender a beberlo. Así que debemos estudiar cómo hacerlo. Está escrito en la Biblia, pero no se nos dice claramente la manera que debemos hacerlo. Está escrito, está revelado, pero de manera escondida. Si vamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿cómo te bebemos? Él nos diría, simplemente bebe. La respuesta es simplemente, hazlo. ¿Cómo beberlo? Simplemente, beban. ¿Han visto esto? Por ejemplo, la Biblia no nos dice cómo creer. Ustedes, sí, los jóvenes que van a la universidad y que predican el Evangelio. Supongan que yo fuese convencido por ustedes y quisiera creer. Yo les pregunto, por favor, díganme, ¿cómo debo creer? ¿Qué me responderían ustedes? ¡Ajá! La Biblia no dice directamente cómo creer. Tal vez ni aún ustedes mismos saben cómo creer. Así que no saben de qué estamos hablando. ¿Ven? Somos cristianos, pero ridículos. Y lo somos porque hablamos de muchas cosas que no sabemos cómo hacerlas. Si yo estuviese en su lugar, yo le respondería así. ¿Cómo creer? ¡Invoca el nombre del Señor! ¿No tienen que dar tantas explicaciones? ¡Invoquen el nombre del Señor Jesús! ¿Cómo invocar? Simplemente abran su boca y digan, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Al hacer esto, creemos. Tenemos que conocer cómo beber. Después de haber estudiado este punto por 30 años, les voy a dar mi conclusión, de una manera muy simple, pero práctica. Ahora, no me dirijo a los incrédulos, sino a ustedes, los que ya han creído en el Señor. Primeramente, como creyentes, tenemos que darnos cuenta que hemos sido colocados en una posición para beber. Primera de Corintios 12, 13, dice, Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber. Este versículo demuestra que mediante el bautismo fuimos puestos en la posición de beber. La frase que dice, Se nos dio a beber, indica que mediante el bautismo fuimos colocados en la posición de beber. Antes de ser salvos, estábamos alejados de la fuente de agua, Pero ahora, ¿qué quiere decir ser salvos? Indica que hemos sido traídos de regreso a la fuente, a fin de que pongamos la boca a la fuente. Para beber, primero ponemos la boca en la posición de beber. La Biblia dice, Que se nos dio a beber. Primero, en un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fuimos colocados en la posición para beber. ¡Aleluya! Tienen que saber que han sido colocados en esta posición. La fuente está al frente de ustedes, frente a su nariz. Les estoy enseñando la ciencia de cómo beber. Miren, segundo, Tenemos la fuente al frente de nosotros, pero tenemos poca sed, o no tenemos nada de sed. Hay millones de cristianos hoy en día que no tienen sed. ¿Creen realmente que hay muchos cristianos que tengan sed hoy en día? Miren, nosotros somos iguales. Tampoco tenemos sed. Pero, ¡qué misericordia! Que todo el día, día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, siempre hay algo dentro de nosotros que tiene sed. Nos gusta orar un poco. Nos gusta decir, Señor Jesús, Señor Jesús, deseo tocarte. Nos gusta decir esto. Esto quiere decir que tenemos sed. Muy bien. ¿Cómo bebemos? Primero, hay que darnos cuenta de que hemos sido puestos en la posición para beber. Y segundo, hay que orar. Señor, ten misericordia de mí. Hazme que tenga sed. Dame sed. O pueden decir, aumenta mi sed por ti. Y el tercer punto es este, que tenemos que acudir al Señor, porque, pese a que fuimos colocados en la posición para beber, aún así, tenemos que venir una y otra vez al Señor. Todo el tiempo, mientras conducimos el automóvil, mientras estamos enseñando en la universidad, o mientras que hagamos cualquier cosa, podemos invocar el nombre del Señor. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Esto indica que venimos al Señor. Cada vez que lo invocamos, venimos al Señor. El Señor Jesús dijo, ¡El que quiera, venga a mí! Y Él responderá nuestra oración. Aprendamos a decirle estas palabras todo el tiempo. Señor, simplemente deseo venir a ti. Dígale, Señor, simplemente deseo venir a ti. Luego, ¿qué más? El Señor le dijo a la samaritana en Juan 4.10, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y Él te habría dado agua viva. Así que, el cuarto punto es, pedir. Luego, ¿qué más? Sí, invocar. Decir estas palabras, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Muy bien, ¿qué versículo nos dice que invocar es realmente beber? ¡Claro que sí! Primera de Corintios 12.3. En el versículo 13 dice que, a todos se nos ha dado a beber. Y en el mismo capítulo, encontré el secreto. Beber del Espíritu, significa invocar. ¡Oh, Señor Jesús! En el versículo 3 dice, nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Esto indica, que cuando invocamos, Señor Jesús, espontáneamente, bebemos el agua viva. Así que, en el mismo capítulo, vemos que el agua es el Espíritu, porque dice que se nos dio a beber, de un mismo Espíritu. El Espíritu es el agua. Ahora, ¿cómo podemos beberla? ¿Cómo podemos beber del Espíritu? Sí, al invocar el nombre del Señor. Cada vez que invocamos, no importa dónde esté, si tiene sed e invoca, y dice, ¡Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Al hacer eso, usted está bebiendo. Su invocar, es beber. ¿Por qué es así? Es debido a que, cuando dice, Señor Jesús, lo dice, desde su Espíritu. Pruébelo. Diga conmigo, ¡Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¿Qué le parece? Invocar el nombre del Señor, es un asunto muy importante en la Biblia. La raíz de donde viene esta palabra, significa clamar. Indica no quedarse en silencio. La palabra se deriva de, clamar el nombre. Cuando decimos, Señor Jesús, indica que, Él es verdadero, Él es viviente, ya que no está muerto, ni tampoco es mudo. Así que ciertamente, Él reaccionará. Y sí, Él reacciona. Esto es el beber. Si solamente hago referencias a Él, Él me diría, ¡Ay, hombre insensato! No me gustan estas referencias, pero sí me gusta que me bebas. Me gusta que tú me bebas. Si realmente me quieres dar la honra, ¡Bébeme! Al escuchar esto, nuestros conceptos son sacudidos, especialmente los conceptos religiosos. Nuestro concepto de adorar al Señor, según nosotros, debe ser con reverencia. ¡Santo, ¡Santo, ¡Santo! Y pensamos silenciosamente. Mire, mientras pensamos silenciosamente, no bebemos mucho, pero todo lo que nos debe importar es invocarle, decirle, ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Esto es mucho mejor que decirle, ¡Santo, ¡Santo, ¡Santo! Entonces, ¡Le bebemos! ¡Invocándolo! ¡Invoque al Señor! ¡Invoquen, santos! Practiquen esto, cada día, cada hora, a cada momento, digan, ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Cuando lo invocamos, elimina las opiniones. Cuando sus opiniones son muy fuertes, usted cesa de invocar. Entonces, ¿qué ocurre? Sin el invocar, no se puede beber. Nos morimos, nos secamos. De manera que tenemos que ponernos en contra de esta escasez, de esta sequedad. Cuando estén a punto de discutir con su cónyuge, invoquen, invoquen el nombre del Señor. Esto es beber. Tomen el agua gratuitamente, como dice la Biblia. Al creer, sí invocan el nombre del Señor. Ciertamente tendrán la fe viviente. Cuanto más invoquen, más fe recibirán. Si están desanimados, desalentados, distraídos, invoquen. Si están débiles, invoquen. Si están fuertes, invoquen. Simplemente invoquen. Invocar es beber. Invocar es beber. El Vigilante El Vigilante